¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este, tu compétrenos trágico, el cual hemos denominado el llamar... Bueno Nico, veo que está con la gorra un poco de cabeza, ¿no? Y sí, vos veo que está con un look así como de... Tipo duro. Tipo duro. Bueno sí, tengo el gorrito turro, porque adentro tengo una sorpresa para vos, mirá. Un cartucho de Family de Pipe B, también conocido como Mr. Gimmick. Madre mía. Bueno, la verdad, ¿quién empieza Nico? Porque, a ver, ¿cuántas veces hablamos del atraco, de que es patídico atraco? Y esto, esto es una de las piezas claves de aquel patídico atraco. Este es un jueguito que es el Mr. Gimmick, un juego que a mucha gente le rinde culto, nosotros también. Un juego que por suerte conocimos, con el cartucho, sin saber qué es lo que había adentro. Un ejemplar idéntico a este, pero violeta. Pero violeta. Lo conseguimos en una compra y venta, en una época en la que los jueguitos de Family estaban regalados a, ¿cuánto? ¿2 pesos? No, ojalá, no. 3 pesos. 3 pesos. 3, 3 maravillos pesos. 3 pesos. Compramos un par de jueguitos, entre ellos el Gimmick, que fue increíble. Y una vez, hubo un episodio que para Der Seed es conocido como el fatídico atraco, en el que ese jueguito fue atracado. Fue sustraído de mi persona con una colección de cartuchos significativa, y un Family, el cual yo me había ganado como a forma de trofeo en un torneo de Super Mario. Y esta era una de las joyas de esa colección perdida. Creo que yo no hay mucho más que explicar. Y, bueno, lo conseguimos de nuevo. El Gimmick. Increíble, la verdad. Sin... El cartucho era por sí solo, el juego era por sí solo. Chicos, hoy la aventura no tiene link. Lo mejor que se puede hacer ahora, entonces, me parece, llamar a Emma, llamar a David, y hacemos el dosip y el gameplay. ¿Qué te parece, Kako? ¿Te aprendés? El mejor plan para esta noche. Y como esto no se trata tanto de nosotros y de nosotros también de ustedes, los invitamos a que nos comparten la cajita de comentarios. No es que así nos cuente un link, una fotito, una palabrita, para contarnos cuáles son los antroqueles de su colección. La verdad, nosotros queríamos saber si nuestra colección, si nuestra humilde colección es buena, si es linda, si tenemos una linda colección. Así como nos hay más que agregar, nos ponemos en las manos de Emma, vamos al doceo. Vamos al doceo. Wow, chicos, hoy estoy sin palabras. El nivel de reocijo que provocaría la manifestación física de este ejemplar en cualquier entusiasta que se digne de serlo es prácticamente infinito. Así es, y por si algunos incautos no se han dado cuenta todavía, estamos ante un ejemplar pirata de un juego que trasciende los límites de los 8 bits para convertirse en un juego de culto que jamás se envejecerá. Estamos hablando de ni más ni menos que The Misery Gimmick. El único trago amargo que vamos a encontrarnos es la carcasa matriz T-Línea, completándose una trilogía de mediocridad estética en esta temporada, la cual nos deja solo diversión lúdica, pero no regocijo visual. Pero inmediatamente las expectativas suben. Al observar al label y encontrarnos con uno de los más exquisitos, como así también subestimados recursos, adora elaborar una portada. Hablo claro, de las capturas de pantalla tomadas directamente del juego original. En esta ocasión, con un goce adicional, hacer una foto analógica tomada directamente de la pantalla de un bello televisor tubular. Un título apócrifo de bello diseño define la label, y daría fin a cualquier apreciación estética con un sabor amargo. Si no fuera por aquellos detalles particulares a cada copia, me estoy refiriendo a esas marcas de la vida, huellas de un pasado difuso que se disuelve en la noche en los tiempos. Hablo de los stickers, códigos de barras y pegatinas de todo tipo, que fueron agregadas a posteriori por diferentes distribuidores y tiendas de video. Vale mencionar el detalle de que este ejemplar es una rara serie que fue, si no producida, ensamblada en el hermano país de Argentina, probablemente durante aquellos oscuros años que serían el after de la fiesta del turco. Y bueno, solo nos queda hacer una exhaustiva inspección interna de este espécimen. Con cuidado depositaremos el cartucho sobre esta toalla. Y mediante caricias y tanteos, conoceremos el cartucho en su intimidad, con el fin de encontrar la manera más segura de acceder a su interior. Una faja de seguridad violada por aquí, una cicatriz de algún vertiginoso pasado por allí y… Oh, madre mía… ¿Qué tenemos aquí? Es una faja de seguridad aún intacta que mantiene unidas las dos piezas que componen la carcasa. No muchas veces se presenta esta oportunidad y, bueno, como siempre traigo mi cúter, así que lo considero así como… una señal del destino. Entonces procederé a hacer un corte transversal y… En ese momento pude darme cuenta. Había marcas de una lucha en la que este sello logró sobrevivir. Y yo estuve a punto de proclamarme ganador de esa antigua batalla, con una primitiva herramienta adquirida por 10 pesos en el tren roca. Me siento, digamos, sin derecho a penetrar en donde ningún youtuber ha llegado todavía. Pero no me privaré del pícaro placer de una miradita. Y sí, amigos, tal como lo sospechaba… Allí adentro hay unos integrados que harán el jardín del Edén, de algún afortunado tutor en un futuro quién sabe cuán cercano… En compensación por este vergonzoso episodio, pasaremos a mostrarles esta becha cajita, en la cual este ejemplar descansa cuando no es ejecutado. No solo es un plus de seguridad ante los golpes, protegiendo así también su sagrada virginidad, sino que es todo un artículo en sí mismo. Bautizado oportunamente Family Box por los ingeniosos manufacturadores argentinos Ex y Plast, posee un estimulante color naranja fluorescente traslúcido, una ventanita de apreciación del label y una sensación tántrica al abrirlo y cerrarlo. Con un poco de ingenio, podemos combinar la cajita y el cartucho en distintas posturas que harán las delicias de los cartuchófilos más ávidos que andan sueltos en la autopista de la información. Hola, yo soy David, y les voy a mostrar el Pipee para mi Pipee Reiser Pipe Legrim. Prendemos el jueguito y nos muestra una cinematográfica con la historia en la que somos el peluche nuevo de esta nena anime y los otros peluches se van a poner celosos. Se la van a llevar a otra dimensión y nosotros, porque nos sentimos solos, vamos a abrir un portal interdimensional y la vamos a rescatar. Arranca la pantalla de presentación con un logo a lo Fido Dido y cuando apretamos Start, un mapita nos muestra todos los niveles que vamos a jugar y el mundo en el que transcurre esta aventura. Arrancamos saltando de nuestro portal interdimensional y vemos que tenemos una estrellita que se materializa y aniquila a todos los bribones que se nos acercan. Luego nos enteramos que no solo eso, también podemos subirnos a ella, lo cual será esencial para encontrar áreas secretas como esta en el primer nivel, lo cual nos servirá a los más curiosos para poder alcanzar lugares que por sutiles pistas nos dicen que ahí dentro se oculta algo y la luz al final del túnel será nada más ni nada menos que un objeto mágico de los cuales hay uno en cada nivel. Y si logramos conseguir los 6 tesoros, solo así y solo así vamos a poder jugar al último nivel. De lo contrario, solo vamos a poder jugar a los 6 niveles que este mundo nos depara y sin tener un ending incompleto. Estamos frente a uno de los juegos más de culto que puede tener la family en este momento, con detalles tales como tener un integrado adicional en la plaqueta para tener más canales de sonido y lograr melodías tan musicalmente complejas como atrapantes. Logrando así un catálogo sonoro único el cual incluso es influencia para muchos músicos de la actualidad. La calidad del sonido es un tema en sí mismo. Lo particular es que al ser este un juego pirata, el famoso chip de sonido extra que incluía el gimmick original no está presente. Entonces varios sonidos se escuchan rotos. El resultado es una música glitcheada, tan rechidante o espeluznante. El juego nos ofrece una gran cantidad de bellos momentos de contemplación, los cuales se basan en viajes en distintos vehículos o lugares en los que nada ocurre pero que hay un montón de detalles como este acuario en el cual veremos peces de los más realistas que se vieron en la family game. El juego no es cativa en programación para ninguna de las esquinas de sus niveles y pone artefactos como este elevador el cual sólo vamos a ver en esta ocasión está re bueno. El cariño y el cuidado que puso Sunsoft en los detalles de este jueguito es impresionante. No solamente vamos a estar ante un juego que tiene una programación que es muy fluida sino que también nos encontraremos ante uno de los juegos estéticamente más placenteros de jugar. Bueno, llegamos al primer boss, el cual es bastante fácil y yo no sé pasar sin que me dé al menos una vez eso es muy raro, pero como verán, acabé fácilmente con él, lo liquidé y bueno, vamos a ir al segundo nivel El cual al parecer transcurre en un barquito y arrancamos él Bueno, el juego se tildó, algo que ya al parecer está siendo frecuente acá en Other Seed y lo extraño es que nos encontramos ante el premio mágico de este nivel así que, nada, antes de resetear el juego creo que voy a hacer una exploradita espero que me acompañen hay un pozo, espero no morir y estoy notando que estoy nuevamente en el primer nivel aparecen caritas extrañas en el suelo y claro, ahora entiendo, ahora lo comprendo estamos ante el mapa del primer nivel pero los sprites y los enemigos son los correspondientes al segundo nivel el juego por alguna razón acaba de hacer un mashup muy extraño de los dos niveles y yo puedo jugarlo con total fluidez una oportunidad así no suele verse así que voy a sacarle todo el jugo a esta experiencia bueno, jugando en esta suerte de fusión de niveles uno no sabe qué es lo que queda por delante pero, en realidad, qué más da, ¿no? o sea, esta es una oportunidad única vemos el acuario del primer nivel totalmente corrompido sin peces y con una dificultad adicional la cual nos saca un poco de entusiasmo y, acto seguido, tenemos esta sala que, bueno, nos presenta un cuestionario a tantos niveles como, por ejemplo ¿qué es esos sprites que reemplazan los pinches? son una especie de flamitas con un gesto tan tierno como perturbador y sin el ascensor que teníamos en el nivel anterior el desafío se multiplica y estamos tratando de pasar de una manera bastante atrevida pero, si tenemos suerte, vamos a vasajarnos pero, bueno, ya no pude pasar esta parte así que voy a resetear el juego para así puedo jugarlo y darlo vuelta para ustedes, chicos acá resete el juego y pase de nuevo el primer nivel pero volvió a pasar lo mismo voy a sacar el cartucho, pegarle una sopladita una de la midita y a probar de nuevo acá pase el primer nivel y volvió a ocurrir lo mismo así que solamente me queda una cosa por hacer y esa es enchufar mi Endic Man y probarla en ella pasé el primer nivel y, como lo sospechaba el segundo nivel funciona bien así que esto es una de las rarezas más grandes con las que me he encontrado un juego que funciona mal en unas consolas y en otras funciona bien la verdad, esto es una sorpresa pero el tiempo es dinero y yo tengo que ganar un jueguito bueno, una vez encarado el verdadero desafío vamos a encontrarnos con una amplia variedad en cuanto a la geografía en la cual nos desplazamos y en cuanto a los enemigos que tenemos que derrotar a lo largo del juego, en diferentes fases nos vamos a ir encontrando con los peluches que raptaron a nuestra dueña lo cual vinimos a rescatar no solo como bosses, sino como mid bosses también el juego está inundado de enemigos con una estética kawaii y pocas veces se van a repetir y cuando lo hagan, lo harán con distintas armas o atuendos bueno, gracias a las 30 vidas que nos ofrece este juego yo logré juntar los 6 items y acá estoy, peleando contra el último enemigo el cual está dividido en 3 fases una más entretenida que la otra ya habiendo acabado con él vamos a poder jugar al último nivel el cual es un castillo que desciende sobre el mundo mágico y en el cual nos aguarda nuestra dueña pero bueno, lamentablemente estamos frente a una copia pirata del juego original Mr. Gimmick y esto significa que este nivel no es jugable puesto que estamos frente a uno de los mecanismos anti piratería más innovadores para la época comenzamos el nivel y todo parece ser normal caminamos por el pasillo que nos recibe este castillo y escuchamos la música angelical sabemos que estamos frente a algo grande sin embargo, cuando estamos a punto de entrar al castillo esta suerte de Kill Screen nos arruina la fiesta y aquí es cuando se materializa el mecanismo anti piratería conocido como Black Hole el cual nos impedirá terminar con nuestra aventura pero como premio consuelo nos dejará un loop incesante de esta angelical melodía y bueno, por todas las características a este punto innombrable que componen este espécimen le voy a dar una A de Almighty y ya está yo de los pokers listo que acaban que paso que va a pasar que sabes que Kako? tengo la respuesta justo acá David me acaba de mandar un audio de whatsapp vamos a escucharlo bueno yo calculo que ustedes estarán tan impresionados como yo con este mundito glitchado que encima se puede jugar así que yo lo que voy a hacer Va a ser seguir explorándolo Filmar todo lo que logre Y dividirlo en distintos capítulos Que van a ser publicados A lo largo del 2019 Feliz Navidad Y próspero año nuevo, Caco Y feliz Navidad y próspero año nuevo A vos Feliz Navidad y próspero año nuevo A todos los que estuvieron con nosotros este año El primer año de Adersir A Pablito Codevilla Al mono de Capanga A todos nuestros 15 seguidores Que siempre nos dejan firmas y nos hacen el aguante Esperamos nada Que te suscribas a Twitter A Instagram, a Facebook Que nos dejes tus comentarios Que compartas con tus amigos Y nos vemos en el siguiente video Que va a ser dentro de 15 días Y nos dejamos con Caco Tocando esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.